¡Girls! Para intentar triunfar a Ciudad Brillante ¿Cómo voy a poder convertirme en bailarina disco? Cuando solo conozco carbón, carbón, carbón Tus lágrimas de canario lograron invocarme, hija mía Sí, soy yo, tu Hada Potamadrina No temas a nada, porque todo el carbón se convierte en diamantes ¿Y cómo va la minera número dos? Pensando en reportarse enferma No seas nerviosa, solo es un diálogo Lo que debes hacer es tocar la campana y decir, la mina está cerrada La mina está cerrada Sí, así, pero tal vez con más volumen ¡Ja! ¡Tú puedes! ¡No! ¡No! ¡ za. Ni chai, necesitas ayuda ¡Gracias! ¡Estoy usando mi magia aquí! ¡Clásico de la bota madrina! ¡Lo siento, lo siento! ¡La mina está cerrada! ¡Rápido, dame un vestuario! ¡Solo tenemos uno! ¡Oh! ¡Disculpen! ¡Un árbol parlante va a pasar! ¡Oh! ¡Hola, mina de carbón! ¡Soy yo! ¡El manzano parlante mágico! ¿Recuerdas, hada bota madrina, cuando me encantaste? ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo, sin duda, te encanté! ¡Ah, sí! ¡Ah! Bueno, primero miren esto. ¡La campana ha vuelto a donde debe estar! ¡Alguien realmente debería tocarla! ¡Solo flota hacia este lado! ¡No seas tímida! ¡La mina está cerrada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Minera número dos! ¡Eh, soy yo! ¡La directora adjunta, eh, de la obra de la vida! ¡Ah! ¡Esto no está en el libreto! ¡Sígueme la corriente! ¡Eres un genio! ¡Derribaste esta campana a propósito! ¡Porque esta campana es una metáfora! ¿No es así? ¡Así es! ¡Ya sea! ¡Con las expectativas de nuestra familia de trabajar en la mina de carbón! ¡Oh! ¡Ya sea!